dale carreteros y como no también no sólo van a ser carpas también son aquí en ficar bases y depredadores nauticas son el más pro soft y en da son en la tienda oficial si los depredadores es vuestro en vuestra técnica aquí con el compi con el borde de la tienda a este es el que le tenéis que rebañar que se estire el rollo así que ya sabéis nuestra tienda lo tiene todo como podemos ver para los depredadores incluso chicas guapas que eso no tienen todas eso también es importante si los depredadores según lo vuestro aquí tenéis una tienda que como podéis ver van sin señuelos si casi no tienen la virgen señalos de todo tipo especializados en el bus por lo que veo por tallas y tamaño no compi y aquí ya veis a compi va equipado en más pro shop total vamos ya sabéis en la tienda de sonner sonervas bueno y merchandising que he visto unas gorritas chulas chulas y bueno lo que a mí me ha dejado loco para para la antena y para el tope del remolque que esto esto fetichismo puro y duro pero que seguro que tiene tirada seguro a la carreteros ya lo podéis ver o sea y los bobinas de hilo y señuelos a tutiplen en la tienda son en náutica que aquí en 2011 tenemos precios especiales durante la feria me imagino y los precios también rompedores durante todo el año un saludo fuerte fuerte a la carreteros